Hoy voy a un video tutorial gente en el cual te voy a enseñar a cómo agregar un estado de soltero o soltera en Facebook lo cual es bastante fácil y bien sencillo primeramente lo que hay que hacer es irnos aquí a donde está nuestro nombre después nos vamos aquí en información y nos vamos a la opción de familia y relaciones aquí en familia y relaciones nos vamos a la opción que dice agregar situación sentimental y aquí en agregar situación sentimental nos vamos a poner que somos soltero o solteras después de eso en qué forma lo queremos si quieres que público amigo o solo yo pues lo vamos a dejar en público y le vamos a dar guardar cambios y ya está la opción de solteras ya sabes que si te gustó el video lo único que debes hacer es darle like, comentar, compartir y suscribirte y gracias por ver mi video